Con una ceremonia en la explanada del XXII Batallón de Infantería de la Séptima Zona Militar, ante autoridades de los tres niveles de gobierno, los gobernadores de Tamaulipas, Ejido Torre Cantú y de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, generales y tropas, se realizó la toma de posesión del general de división diplomado Estado Mayor, Miguel Ángel Patiño Canchola, como comandante de la Cuarta Región Militar. El nombramiento oficial para la toma de protesta estuvo a cargo del general Daniel Velasco Ruiz, inspector y controlador general del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Yo he dado un general de división diplomado Estado Mayor, Miguel Ángel Patiño Canchola, protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comandante de la Cuarta Región Militar, así como guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Sí, protesto! Si no lo hiciera así, que la nación se lo demande. Patiño Canchola, proveniente de Michoacán, tomó el cargo en sustitución del general Tomás Jaime Aguirre Cervantes, quien el pasado martes dejó el puesto. Darle la bienvenida y desearle el mayor de los éxitos al general Miguel Ángel Patiño Canchola, nuevo comandante de la Cuarta Región Militar, a quien desde este momento, y estoy seguro hablando por mis compañeros gobernadores, no únicamente le deseamos éxito, sino el compromiso de trabajo conjunto para salir adelante y llevar a cabo con éxito la enorme responsabilidad que tenemos frente a la ciudadanía. Por su parte, el gobernador del estado, Rodrigo Medina de la Cruz, destacó que gracias al trabajo realizado por los tres niveles de gobierno, en conjunto con la ciudadanía, se han logrado dar frente al fenómeno de la inseguridad. De acuerdo a las cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esta región, que ahora comanda Miguel Ángel Patiño Canchola, ha venido presentando números favorables, positivos, una reducción de los índices delictivos, lo cual demuestra un trabajo coordinado, un esfuerzo compartido, pero sobre todo basado en una estrategia de resultados que den como consecuencia la reducción de los índices delictivos. Al final de la ceremonia, el general Patiño Canchola dijo que su principal meta en la región será el trabajar para mantener los bajos índices de seguridad y que además, de las varias tomas de protesta que se le han sido realizadas, esta es la más emotiva. Totalmente, esa es otra de las encomiendas, trabajar a la mano con autoridades federales, estatales y municipales, naturalmente. Pero vamos a estar en los tres estados, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, esa es mi responsabilidad y eso, a trabajar y a seguir cooperando y apoyando a la ciudadanía. Excelente, 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 nunca me habían recibido con tanta, en cada de mis tomas de poción aquí es donde ha habido más participación. Con imágenes de Jorge Enrique Parra, reportó para Radio y Televisión Nuevo León, Cati Garza. Gracias. 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 Gracias.